No tengo ganas de escuchar esa canción No tengo ganas de ver la televisión No quiero darte flores No menciones mi nombre Aunque quisiera revertir la situación Es demasiado tarde pa' pedirte perdón Todos esos dolores Los dolores que lo encuñen ¿Tú con quién estás yo? Perdiendo la cabeza por olvidarme de ti Si me respetas ya No menciones mi nombre cuando estás por ahí Mejor de todo hay que hablar mal de él A mis espantas, pero no puedo Poner las manos en el fuego Por alguien que no voy a ver Me llevo a la tuya que ahora va mal de mí Me envolví frío como el hierro Su promesa rosado te da No quiero volverte a ver Me llevo a la tuya que ahora va mal de mí Every time I'm leaving on you You don't make it easy, no Wish I could be there for you Give me a reason to Every time I'm walking out I can hear you telling me to turn around Fighting for my trust and you won't back down Even if we gotta risk it all right now I know you're scared of the unknown You don't wanna be alone I know I always come and go But it's out of my control And you'll be left in the dust Unless I start fire You're the sunflower Me llevo a la tuya que ahora va mal de mí A mis espantas, pero no puedo Poner las manos en el fuego Por alguien que no voy a ver Me llevo a la tuya que ahora va mal de mí Me envolví frío como el hierro Su promesa rosado te da No quiero volverte a ver Me llevo a la tuya que ahora va mal de mí Ya no somos lo mismo que antes Y me perdí repetir la sensación ¿Y qué más da? Dime qué más da Me da todo igual Si no, si no puedo estar con vos Acá con el rato y una sonrisa falsa Además que un poco poner mi mejor cara Llevaste todo y no me dejaste nada Señor que te toco y despierto abrazos a la almohada Mi memoria no me falla Tener tus sentimientos, eso no te hace más canta Cuando te lo centro, te desacumula la bronca Lloran las palabras, pero el aire me falta Yo sentí a una conexión Pensé que íbamos a evolucionar Pero ya no creo Me desilusioné Yo sentía imposible dormir los dos separados Ahora estamos mejor alejados Pero vamos a dormir los dos enterrados Sé con quién estás Yo perdiendo la cabeza pa' olvidarme de ti Si me respetas ya No menciones mi nombre cuando estás por ahí Me llevo de todo el que hablaba mal de mí Ay, se espantaste, pero no puedo Poner las manos en el fuego Por alguien que no podía ver Me llevo de todo el que hablaba mal de mí Me envolví frío como el lleno Con su promesa ruso de deja Ahora lo quiero volverte a ver Me llevo de todo el que hablaba mil Me llevo de todo el que hablaba mal de mí Me llevo de todo el que hablaba mal de mí I leave the pointers Me llevo de todo el que hablaba mal de mí Gracias por ver el video.